¿Qué es la economía provincial? ¿Qué es la economía provincial? Porque los reclamos gremiales siempre van a ser legítimos porque la función de un sindicato es lograr mejores condiciones laborales y mejores salarios. Ahora, eso lo atiende el Estado provincial o el Estado nacional o quien fuere en la medida de sus posibilidades. Es decir, es un marco de debate y de análisis de la situación. Si nosotros nos extralimitamos, entonces ya suceden cosas como la que mencionamos. La Presidenta fue muy clara, ingeniero, en el hecho de que el derecho a huelga obviamente existe, pero no las presiones de ese tipo. ¿Cómo se va a actuar en consecuencia su criterio? Bueno, nosotros vamos a actuar de la mejor manera posible. Vamos a tratar de actuar siempre con racionalidad, buscando el diálogo en los canales que son legítimamente válidos. Y la idea nuestra es lograr que la educación en Santa Cruz, que es el futuro de Santa Cruz, tenga la mejor calidad posible y para eso tenemos que trabajar en muchas cuestiones. Y acá quiero decir algo que quizás lo dije en otra oportunidad. Si hay problema en la educación, no es responsabilidad de los docentes únicamente, es responsabilidad del gobierno provincial. De todo el conjunto. Claro, de todo el conjunto. O sea que hay que tratar de integrar acuerdos, hay que tratar de integrar decisiones adecuadas para que se tomen medidas que encaucen este proceso para bien de todos. Y ya me despido porque la señora directora veo que está a punto de subir a la mesa.